por tanto por tanto la palabra por tanto el nombre de jesús en el nombre que sobre todo nombre yo te presento de una manera especial este nombre señor muy bien señor aquí en puerto rico por tanto los hombres humanos que lo rodean lo mas importante es que tu sangre lo rodea porque tu conoces su corazón y el temor que el te tiene señor en el nombre de jesús a todos los hombres que lo rodean que el simple llegue ese pensamiento de toda la gloria la honra y el honor siga siendo tuyo señor y gracias porque el sabe señor que si se llame el father porque tu eres su father en el nombre de jesús de tu nombre guarda su salud de la salud de sus hijos y de su familia en el nombre de jesús te agradezco mi respeto lo paga gracias